¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bueno, hoy estoy ya sentada en el piso más relax conmiguito, no sé si lo alcanzan a ver ¡Hola, Congo! Bueno, el día de hoy les quiero compartir un poco sobre el uso del bloqueador y mostrarles los dos bloqueadores que estoy utilizando. Realmente cuando yo estaba como más pelada, o sea, más en la adolescencia, no había tanta información sobre el sol como lo hay hoy día y yo era de las que me iba a Taboga, que estaba a 15 minutos de Panamá, mi mamá nos mandaba para allá con mis primos y me tiraba a chicharrarme a las 12 del mediodía, por ende las pecas que tengo en toda la espalda buscando ser morena. Nunca me pasaba, terminaba, era roja langosta y pelándome horrible y bueno, con la espalda llena de pecas. No sé la cara como uno me reventó en pecas, pero bueno, me pasó, fue en la espalda con el pasar de los años me di cuenta definitivamente que me empezaron a salir no pecas, sino manchas en la cara entonces ahí fue donde recurrí. Ustedes han visto en mis redes que he hablado de mi dermatóloga Glynis Reyes en el Centro de Dermatología Integral y ella me empezó a hacer los peelings y no sé y la verdad es que me ayudó a quitar un montón como que las manchas y ahora estoy mucho más consciente del cuidado de mi piel tengo por lo menos como 5 o 6 años que estoy consistente, consistente con el cuidado de la piel tanto con cremas, tratamientos y todo lo demás, pero algo que nunca falla y es algo que he estado recomendando con los ojos cerrados es el uso del bloqueador y eso es lo que les quería mostrar hoy ¿Qué bloqueadores estoy utilizando? Yo he utilizado varios, buscando también como que poderme poner un bloqueador y que me pueda poner maquillaje después y no verme como que grasosa entonces empecé utilizando este de La Roche-Posay este es de 50 ellos también tienen uno que es viene como con un poquito de tinte yo ese no lo compro porque mi esposo también usa este entonces no lo voy a mandar como que con la cara pintada el otro no me deja grabar si no está encima mío el otro que me dieron una vez, me dieron uno como de muestra era matificante ese ha sido maravilloso porque me dejaba la piel como si me hubiera puesto un primer como que súper matecita y me podía maquillar el otro que ahora estoy utilizando y que me ha gustado este de Clinique este lo recomiendo porque Clinique es como que la marca si tú sufres de alergias es súper delicada, súper suave para la piel y con este por lo menos un poquitito me rinde para toda la cara entonces este también es de 50 y bueno ambos son VA y VB que es muy importante ambos se consiguen en farmacias este se consigue en las farmacias bueno los dos se consiguen en las farmacias seguro este creo que tienes que pedirlo al farmaceuta pero el otro se lo pides en el counter de Clinique y lo consigues, no tienes ningún problema esos son los dos bloqueadores que uso no los uso a la vez o sea a veces uso uno, a veces uso el otro y siempre me lo coloco después que me he lavado la cara me he puesto mis cremas y tal entonces ya cuando siento que mis cremas como que se han absorbido bien a la piel entonces me pongo mi capita de protector de 50 ¿dónde me pongo? me pongo de aquí hasta aquí o sea me cubro todo el pecho y cuello porque muchas veces las mujeres pensamos es que bueno en las arrugas de la cara sí pero el cuello y el pecho también hay que cuidarlo porque entonces esto se achurra y esto está terzo entonces queremos que haya como un balance y en el otro lugar donde me coloco bloqueador en el día a día es en las palmas, en las manos en la parte de acá de las manos me pongo un poquito me fruto así y listo ¿por qué me coloco ahí? no sé siempre crecí como que con el trauma mi abuela maneja con guantes porque dice que el sol, que no sé qué entonces y el sol en esa época estaba fuerte hoy día está más fuerte entonces para evitar como las manchas en la mano o evitarlos lo más posible me coloco bloqueador ahí ¿cuándo me coloco bloqueador? todas las mañanas después que me lavo la cara todas las mañanas antes de salir a correr ahí sí voy con un bloqueador y gorra esto y no importa cómo esté el clima no importa si está lloviendo, si está nublado, si está como esté el sol siempre quema así que siempre me coloco bloqueador bueno, esta es la recomendación como de belleza del día de hoy ¿qué les ha parecido? ¿qué bloqueadores utilizan ustedes? ¿y qué les va bien? ah, algo que les iba a decir no quedo grasosa aquí donde estoy, estoy con humectantes mis cremas, mis cosas y me puse el bloqueador de último y estoy maquillada y no estoy grasosa ni nada y me dura todo el día el maquillaje bueno, ahora sí esas son mis recomendaciones en cuanto al bloqueador ¿qué bloqueadores utilizan ustedes? ¿qué les parece esto? ¿cómo se cuidan ustedes del sol? muy importante en el día de hoy en la vida en la que vivimos hoy día ok, chao chao